Ahora si estarás muy satisfecha de haberme destrozado el corazón Te hubieras despreciado en un principio, no fuera tan mortal mi decepción El día que te cruzaste en mi camino, luché por no confiar en tu querer Por miedo a que tu amor fuera fingido, siempre te entregué todo mi ser Tú me enseñaste como amar profundamente, pero hoy no sé que puedo hacer para olvidarte Tú fuiste el único cariño de mi vida, y fuiste tú la que más daño me causaste Pero te juro no volver a amar a nadie, y ni tampoco voy a hacer por olvidarte ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre, llevo el amor que tantas veces me juraste? Tú me enseñaste como amar profundamente, pero hoy no sé que puedo hacer para olvidarte Tú fuiste el único cariño de mi vida, y fuiste tú la que más daño me causaste Pero te juro no volver a olvidarte, pero te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer por olvidarte, ¿qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre, llevo el amor que tantas veces me juraste? ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre, llevo el amor que tantas veces me juraste? ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre, llevo el amor que tantas veces me juraste? Pero siento el alma destrozada, sin mitigar mi dolor. Pienso en que tú ya no me quieres, en que olvidas tus promesas. Ni traicionas a mi amor, yo sufriré, por causa del día fugaz. Y sin poder, mi color, mi tinta. Hoy que te vas y me quedo sin ti, con la esperanza de pronto volverte a mirar. Música Yo sufriré, por tu ausencia fugaz. Música 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 Era una tarde lluviosa y muy fría, cuando en la iglesia me encontraba yo rezando. Música 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 Con sus ojitos me di cuenta, que era mi hijo y muy fuerte me abrazaba. Música Música Con sus ojitos mojados por el llanto, me preguntó que había pasado, donde estaba. Música Me platicó lo que él había sufrido, cuando muy lejos de su lado me encontraba. Música Música Que para siempre muy juntos viviremos, y así pasaron las horas de esa tarde, de aquella tarde que jamás olvidaré. Música Cuando en la iglesia y al pie de un crucifijo, a mi hijo llorando me encontré. Música 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 Desde hace tiempo yo vivo, con un secreto callado, pero esta vez me doblejo, Música Voy a gritarlo, voy a gritarlo, de que me sirve el silencio, si voy cargando una pena, por no decir lo que siento. Música Mi amor me deja, mi amor me deja, mi amor me deja. Música Pero ya no puedo más, no puedo más, con mi dolor, Música Y tendré que hacer que grite fuertemente el corazón, la quiero, la quiero, con toda la fuerza de mi amor. Música Música Pero ya no puedo más, no puedo más, con mi dolor, y tendré que hacer que grite fuertemente el corazón, la quiero, la quiero. Música 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 Vive feliz, mujer lejos de mi, vive y perdona, la ofensa y los agravios, no volverán, jamás, mis pobres labios. Música Solo te pido, solo te pido, que allá en la gloria, no hagas memoria, de quien te amó. Música Tal vez, otro hombre, te brindará placeres, te estrecharán, en brazos cariñosos. Música Tal vez, serán, arcángeles dichosos, y gozarás, de un amor que no te di. Música Y sufro muchos, remordimientos, y el cruel tormento, lo sufro yo. Música Solo te pido, que allá en la gloria, no hagas memoria, de quien te amó. Música 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 Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión. Música 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 Si no piensas en mi, para qué quiero amarte, si ya no soy de ti, mejor de olvidarte, deseos de llorar. Música 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 Yo igual que todas las mujeres, mi amargura Señor me dejó. Viva mi desgracia pues, ya que no me quieres tú, por esto ya me he decepcionado yo de todas las mujeres. Cuando yo te conocí, tuve una esperanza en ti, fue tan solo una ilusión de amor y luego te perdí. En la vida, desengallos, no se olvidará y ya nunca más se podrá curar el daño que me hiciste con tu mal. Viva mi desgracia pues, ya que no me quieres tú, fue tan solo una ilusión de amor y luego te perdí. No puedo decir que tengo corazón, a ti te lo di con santa devoción. Tus palabras fueron falsas, yo mi vida te entregué. No puedo decir que tengo corazón, a ti te lo di con santa devoción. Cuando yo te conocí, tuve una esperanza en ti, fue tan solo una ilusión de amor y luego te perdí. No puedo decir que tengo corazón, a ti te lo di con santa devoción. No puedo decir que tengo corazón, a ti te lo di con santa devoción. tick Cake Más cariño, a ti te lo di con santa devoción. No puedo decir que tengo corazón, a ti te lo di con santa devoción. Cómo me duele mujer, tu partida. Así a no se que otro puerto, alejando de amor. ¿Quién borrará de tus labios mis versos y en mis caricias te hará olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto, tú si me olvidas tendrás que llorar ¡Ay! ¡Qué amargura dejaste en mi alma! ¡Ay! ¡Qué fatiga, qué angustia y dolor! ¿Quién borrará de tus labios mis versos? ¿Quién mis caricias te hará olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto, tú si me olvidas tendrás que llorar Tú si me olvidas tendrás que llorar Tú si me olvidas tendrás que llorar ¿Qué haré lejos de ti, prenda del alma? Sin verte, sin oírte y sin hablarte Cada instante intentaré de ti acordarme Aunque sea un imposible nuestro amor Tal vez el cruel destino nos condena Ni bien de que me olvides tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo no puedo mis angustias soportar ¿Cómo negarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manso río? Por el car que supe el pecho mío ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Por el car que supe el pecho mío Por el car que supe el pecho mío Por el car que supe el pecho mío ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? 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 Cada vez te vea salir el sol Y que me busques con loca ansiedad Y que tan solo veas vacío el lugar Tal vez tus ojos vuelvan a llorar Por mi parte yo te esperaré Con la esperanza de volverte a amar Las mismas ansias de mi amor tendré Tan solo por volverte a ver Música Cada vez que vea salir el sol Y que me busques con loca ansiedad Y que tan solo veas vacío el lugar Tal vez tus ojos vuelvan a llorar Por mi parte yo te esperaré Con la esperanza de volverte a amar Las mismas ansias de mi amor tendré Tan solo por volverte a ver Música 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 Rallando el sol Me despedí Me despedí Bajo la brisa Ahí me acordé de ti Llegando al puente Del puente Del puente me devolví Bañado en lágrimas Música 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 Me tiene para querer que por ahí viste que a mí me robó el placer. Ay, qué esperanzas que la deje de querer. Qué chulos son vos, los que tienes a muntre. Bonito modo que tienes para querer. Que por ahí viste que a mí me robó el placer. Ay, qué esperanzas que la deje de querer. Rayando el sol, me despedí. Ay, qué esperanzas que la deje de querer. Ay, qué esperanzas que la deje de querer. Si me matas no me muero de algo, dejaré una carta dirigida a mí. No te sepas, aunque tarde mi alma, que jamás debiste tú dudar de mí. Si me marcho a lejanas tierras y por algún tiempo no te vuelvo a ver. Donde quiera que se encuentre, mi alma estará pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón. Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Música Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión. En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Música Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón. Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Música Música Aquí agoniza dentro del pecho un corazón. Música Anda buscando en otros brazos una ilusión. Tu solo nombre llevo en mis labios, todo es sufrir. Busco un alivio, algún aliento para vivir. Tú te quedaste adentro de mi pensamiento y ya no te vas. Música Oye esa voz de arrullo, es solo un murrullo que no volverá. Música 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 Ya ha pasado mucho tiempo en que me dejaste aquella tarde. Música 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 Di tus hirientes palabras, aunque me causes dolor Que solo juego de niños, fue para ti nuestro amor Anda y di amor, amor, amor Anda y di que importa mi dolor Anda y di, anda y di, anda y di, anda y di Andai Contigo compartir quisiera Mi sueño, mi esperanza y mi ilusión Contigo compartir todo quisiera En cada latido de mi corazón Contigo compartir quisiera Lo poco que yo tengo y este amor Pero sin ti ya nada, nada existe No sé ni lo que quiero, no sé ni a dónde voy Si escucho la canción que te gustaba Mis lágrimas no cesan de brotar Pagando por donde tú caminabas Mi alma va arrastrando su pelar Y así voy por el mundo sin destino Pensando que la dicha no vendrá Largo en esta vida es el camino Cuando no hay nada más que soledad Si escucho la canción que te gustaba Mis lágrimas no cesan de brotar Pagando por donde tú caminabas Mi alma va arrastrando su pelar Y así voy por el mundo sin destino Pensando que la dicha no vendrá Largo en esta vida es el camino Cuando no hay nada más que soledad 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 Si se escucho la canción que te gustaba Duda de que me quieras, duda existe en mí Sueño desesperado y solo pienso en ti Solo con tus caricias me pudieras quitar La duda que entorpece nuestra felicidad ¿Qué más quisiera pedirle de tu cariño? ¿Qué más desearas saber de esa verdad? Solo con tus caricias me pudieras quitar La duda que entorpece nuestra felicidad ¿Qué más quisiera pedirle de tu cariño? ¿Qué más desearas saber de esa verdad? Solo con tus caricias me pudieras quitar La duda que entorpece nuestra felicidad Nuestra felicidad Nuestra felicidad Si alguna vez pudieras saber Que eres tú mi tormento Lo que tú me haces a mí Ya no tiene perdón Pues si te quiero besar Me envenenan tus besos Porque tú siembras el mal Aquí en mi corazón Quisiera que no fueras así Que tuvieras otra alma Que no me hiciera sufrir Pero no puede ser Y yo no te he de olvidar Porque no puedo Mejor me muero Que dejarte de amar Quisiera que no fueras así Que tuvieras otra alma Que no me hiciera sufrir Que no me hiciera sufrir Pero no puede ser Y yo no te he de olvidar Porque no puedo Mejor me muero Que dejarte de amar Que no te he de olvidar Que no te he de olvidar Te sueño entre mis brazos y no estás Y siento que me muero de dolor Te halles donde te halles, te oirás Mis palabras de amor Vuela mariposa, tornasol Llévale besitos a mi amor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor Que noche tan bonita nos cubrió Testigo de aquel bonito amor En un solo beso se quedó El amor de los dos Vuela mariposa, tornasol Llévale besitos a mi amor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor De noche tan bonita nos cubrió Testigo de aquel bonito amor En un solo beso se quedó El amor de los dos Vuela mariposa, tornasol Llévale besitos a mi amor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor Vuela mariposa, tornasol Llévale besitos a mi amor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor Hoy siento una angustia Aquí en mi pecho Al recordarte estando tan lejos En mi soledad Hoy siento que mi corazón Se está muriendo Porque a pesar de la distancia No te puedo olvidar También recuerdo las palabras Que me decías al partir Y pienso que tu amor No era para mí Pero te fuiste Y al partir Quedó la duda en mi corazón No comprendo Cual fue el motivo De nuestro adiós Ha pasado mucho tiempo En que me dejaste Aquella tarde Y sin quererlo te recuerdo Aunque yo sé Que te casaste Mi corazón se está muriendo Porque tú lo abandonaste Y a pesar que lo engañaste Te sigue amando Igual que ayer Ya ha pasado mucho tiempo En que me dejaste Aquella tarde Y sin quererlo te recuerdo Aunque yo sé Aunque yo sé Que te casaste Mi corazón se está muriendo Porque tú lo abandonaste Y a pesar que lo engañaste Te sigue amando Igual que ayer Y a pesar que lo engañaste Te sigue amando Igual que ayer Me enamoré Me enamoré Perdidamente Mi desgracia Mi desgracia estaba escrita En tu cariño Yo había soñado Con tenerte Para siempre Pero tu ingrato Corazón jugó Corazón jugó Conmigo Te perdoné Te perdoné Te perdoné Sinceramente Porque jamás Mi corazón Guardó rencores Si te hice un daño Irremediable Con quererte Con quererte También te pido Me perdones Mis errores Te perdoné Te perdoné Te perdoné Te perdoné Sinceramente Sinceramente Porque jamás Porque jamás Mi corazón Guardó Rencores Si te hice un daño Irremediable Con quererte También te pido Me perdoné Me perdoné Mis errores Yo he de encontrarme Con ella En sus brazos Llevaba una niña Aguantaba Aguantaba Las ganas De verla Y saber De quién era su hija La miré Sin saber Qué decirle Y a mi mente Me vino el recuerdo Hace tiempo Hace tiempo De tanto Mentirle Se marchó Con el que Oye su dueño Hoy la he visto Hoy la he visto Tan bella Que quisiera Volver Al pasado Encontrarme 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 De nuevo Con ella Y ser yo Quien viviera A su lado En mi mente Guardo Su recuerdo Y mi vida La vivo Vacía Encontrarme Porque yo Debería Ser su dueño Y su hija Debería Ser mía Hoy la he visto Y la he visto Tan bella Que quisiera Que quisiera Volver Al pasado Encontrarme De nuevo Con ella Y ser yo Quien viviera A su lado En mi mente Guardo Su recuerdo Y mi vida La vivo Vacía Hoy Porque yo Debería Debería Ser su dueño Y su hija Debería Debería Ser mía Música Música Noche sin luna plateada, tristeza del firmamento, se acerca ya la alborada Y yo con mis sentimientos ya resplandece la aurora, anunciando el nuevo día Música Música Como ella me lo está haciendo Si yo sé que la he perdido, porque la sigo queriendo Siempre la llevo conmigo, la llevo en el pensamiento Embriagado de dolor, loco de celos muriendo No me hace daño el licor, como ella me lo está haciendo Música 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 Tú, que renunciaste a todo por seguirme a mí Tú, que me diste sueños y me diste paz Y que estuviste siempre cuando te llamé Música Yo, no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentir Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado no, sé que te amé Hoy, en el vacío de mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar A enamorar Y ahora que estoy solo En el silencio de mi cuarto vacío Recordando todas nuestras cosas Nuestro primer encuentro Nuestro primer beso Nuestras primeras ganancias Y tu risa Música No, no pienses nunca que yo te mentir Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado no, sé que te amé Hoy, en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar Como quisiera volver a empezar Pero yo nunca supe más De ti Te vas a casar de blanco Después de lo que pasó Podrás al mundo engañarlo Pero yo creo que a Dios no Saberlo me da tristeza Y también indignación Porque lo blanco es pureza Y lo tuyo es vil traición Te vas a casar de blanco Y hasta la fiesta Y yo que te quiero tanto No sé qué va a suceder Y a las amonestaciones Te empezaron a decir Y yo que sé las razones Sé cuál es tu porvenir Sé cuál es tu porvenir De blanco vas a casarte Pero lo debes pensar No sé cuál es tu porvenir Hoy me pagas tanto Hoy me pagas con traición No sé cuál es tu porvenir 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 Igual que tus ojos Igual que tus ojos mi amor Tu cara tan linda Que invita a un sueño de amor sin igual Ven que yo te espero mi bien Dime ya que si dulce amor En ti yo he encontrado el calor más sublime De dicha y amor En ti se ha anidado mi sed de amar ¿Por qué no me amas a mí? Y así Y así Nuestras almas Felices serán En un Mundo extraño Los dos Ven que yo te espero mi bien Dime ya que si dulce amor En ti yo he encontrado el calor más sublime ¿Por qué no me amas a mí? En ti yo he encontrado el calor más sublime El calor más sublime ¿Por qué no me amas a mí? Música En ti se ha anidado mi sed de amar ¿Por qué no me amas a mí? Y así nuestras almas felices serán En un mundo extraño los dos El color del cielo es azul Igual que tus ojos mi amor Tu cara tan linda te invita a un sueño de amor sin igual Ven que yo te espero mi bien Dime ya que si dulce amor En ti yo he encontrado el calor más sublime De dicha y amor ¡Gracias! 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 Fue muy tonto pensar que tomando De tu amor pronto me olvidaría Si en mi copa te sigo mirando Y me acuerdo de ti noche y día Sin embargo yo sigo tomando Tu recuerdo ya no se me olvida Me creí superior a tus besos Y otros labios me viste besando No pensé que tú hablaras en serio Al saber que te estaba engañando Hoy mi vida la paso bebiendo Ya me encuentro penando Al mirar esas flores marchitas Vi la rosa que más te gustaba Comprendiste que no era sincero Cuando yo tanto amor te juraba Ahora solo me queda el recuerdo De tu amor una rosa olvidada Me creí superior a tus besos Y otros labios me viste besando No pensé que tú hablaras en serio Al saber que te estaba engañando Hoy mi vida la paso bebiendo Por tu culpa me encuentro penando Al mirar esas flores marchitas Vi la rosa que más te gustaba Comprendiste que no era sincero Cuando yo tanto amor te juraba Ahora solo me queda el recuerdo De tu amor una rosa olvidada Ya no me importa Que te vayas para siempre Que al fin y al cabo Que al fin y al cabo te tenía que aborrecer Ya no me importa Que me digas seriamente Que no me quieres Que te vas pa' no volver Hasta querer Que como siempre te detenga Pero esta vez igual que tú Te digo adiós Así sabrás que aunque se dé la vida entera Hay un momento en que se pierde la ilusión Mi corazón cansado de sufrir Se quiere despedir Se quiere despedir Aunque no lo comprendas Y ante el dolor muriéndose de amor Te pide por favor Que nunca vuelvas Que al fin y al cabo Que la vida es muy pareja Si alguna vez habrá un amor Que sea mi luz Y ya después desconociendo la tristeza Hay que acordarse de un amor Que fue mi cruz Mi corazón cansado de sufrir Se quiere despedir Aunque no lo comprendas Y ante el dolor muriéndose de amor Te pide por favor Que nunca vuelvas Que al fin y al cabo Que la vida es muy pareja Si alguna vez habrá un amor Que sea mi luz Y así después desconociendo la tristeza Hay que acordarse de un amor Que fue mi cruz Una mañana de sol naciente A mi ventana vino a asomar una paloma de lindas plumas, con su mensaje me hizo llorar. Ella me dijo toma esta carta y su lenguaje yo comprendí, pues mi castigo ya he recibido, por mi pecado nunca volví. Eran palabras de mi adorada, que con su muerte ella pagó, el sufrimiento que me causara, cuando cruelmente me abandonó. Ella me dijo toma esta carta y su lenguaje yo comprendí, pues mi castigo ya he recibido, por mi pecado nunca volví. Yo la perdono sinceramente, con su pecado ella murió, y ahí en su tumba solo se escucha, solo un murmullo te quiero yo. Solo un murmullo te quiero yo, solo un murmullo te quiero yo, solo un murmullo y ella murió. ¡Suscríbete al canal! 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 Descubrí que tu amor no es el único amor Descubrí que tu sol no es el único sol Descubrí que no eres la más bella flor Que otros brazos me dan más calor Y otros besos me saben mejor Descubrí sin querer que hay panales que tienen más piel Descubrí que otros ojos me pueden mirar Y arrojar en ardiente deseo de pecar Descubrí la manera de ya no llorar De tirar mis tristezas al mar De soñar cuando quieras soñar Pero no descubrí como puedo dejarte de amar Música Descubrí que otros ojos me pueden mirar Y arrojar en ardiente deseo de pecar Descubrí la manera de ya no llorar De tirar mis tristezas al mar De soñar cuando quieras soñar Pero no descubrí como puedo dejarte de amar Música Música Se escucha ya no lejos muy triste una canción Música Y yo cierro mis ojos para pensar en ti Música 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 ¿Por qué te quise con tan profundo anhelo? ¿Por qué te fuiste si no tenías razón? Si escuchas la canción que tanto nos gustó Tú debes regresar sin darme explicación Hoy que ha pasado el tiempo y ya no sé de ti Frecuentemente vengo nomás a recordar Al sitio donde fuera rincón de nuestro amor Con la sola esperanza de volverte a encontrar ¿Por qué te quise con tan profundo anhelo? ¿Por qué te fuiste si no tenías razón? Si escuchas la canción que tanto nos gustó Tú debes regresar sin darme explicación ¿Por qué te fuiste si no tenías razón? Hace el tiempo y te sigo esperando Es por eso que vivo llorando No he podido olvidar tus desprecios Sin embargo a pesar de tu olvido Te sigo adorando No te olvides que no te sigo adorando Amarte ya no habrá más llanto No me deses que viva llorando Trataré de olvidar tu recuerdo Borraré con el tiempo la herida Que tú me has dejado Nunca olvides que somos humanos, y que así como hierbas aciertas, serás tú, seré yo, nadie sabe, el que tenga por fin la razón cuando hagamos las cuentas. Nunca olvides que somos humanos, y que así como hierbas aciertas, serás tú, seré yo, nadie sabe. El que tenga por fin la razón cuando hagamos las cuentas. Gracias. 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 Tanto cariño te di para que fueras feliz traté de ser buen amante amor nunca te faltó ternura ni comprensión pero no fue suficiente pero no fue suficiente siempre luchando por ti siempre pendiente de ti jamás me importó remar contra corriente y tanto amor para que por ti siempre me preguntó si tu no lo tomaste cuenta tanto tiempo que a ti dediqué me pregunto si valdría la pena y tanto amor para que por ti y tanto amor para que por ti siempre me preguntó si tu no lo tomas y tanto amor para que de que sirvió amarte a mi boda si ahora con un simple adiós de tanto terminas con todo y tanto amor para que por ti siempre me preguntó si tu no lo tomas gracias. �� 매ing me preguntaba tenues que preguntar para que por ti siempre me preguntó si tu no lo tomas y mi amor para que por ti siempre tenía nunca esperaba referências Si tú no lo tomaste en cuenta Tanto tiempo que a ti dediqué Me pregunto si valdría la pena Y tanto amor para qué De qué sirvió amarte a mi modo Si ahora con un simple adiós De tajo terminas con todo De tajo Terminas con todo Terminas con todo Cuando estás lejos de mí ¿Con quién palabras? ¿En quién piensas? Mi bien ¿Por quién suspiras? ¿Con quién sueñas, mujer? Dime a quién miras Tienes celos Tu amante adorador Ya me matan Las mujeres desveladas Piensa y piensa Piensa y piensa Sumido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás En tus pasos Cuántas miradas Cuántas miradas Cuando a solas Cuando a solas Mi madre me sorprende Con mis compas Con mis lágrimas Con mis lágrimas Con mis lágrimas Lluyendo Hijo mío Por Dios ¿Qué estás haciendo? Y llorando Y llorando Y llorando Comparte Mi dolor Ya me matan Las luchas Cuántas miradas Quísticas desveladas Piensa y piensa Subido en mi dolor Cuántas flores oirás En tus pasos ¿Cuántas miradas codiciarán tu amor? Amada mía, no encuentro palabras para decirte cuánto te amo yo. Siendo sincero, jamás esperaba que alguien me diera como tú, tanto amor. Yo no sé cuánto la vida me dure, pero ángel mío te quiero jurar. Que mientras viva serás mi adorada y nada nos va a separar. Desde el momento que me vi en tus ojos, supe que siempre te habría de adorar. Te quiero tanto hoy desde este momento, te voy a ser la reina de mi hogar. Música Desde el momento que me vi en tus ojos, supe que siempre te habría de adorar. Te quiero tanto hoy desde este momento, te voy a ser la reina de mi hogar. Música Que tarde me llegó el arrepentimiento de tanto mal que te hice alguna vez. No supe valorar en su momento, lo que es tener a una buena mujer. Hoy te miré. Hoy te miré del brazo de tu esposo, se ve que tú con él es feliz. Que ya tus penas y fracasos, por suerte llegaron a su fin. Música Música No quiero perturbar en ti esa dicha, mañana mismo yo voy a partir. Música Voy a pagar el resto de mi vida, con llanto lo que un día te hice sufrir. Música Será siempre feliz, tendrás tus hijos y nuestro ayer no vas a recordar. Música Tu vida estará llena de cariño, pues tú mereces eso y mucho más. Música 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 No quiero perturbar en ti esa dicha, mañana mismo yo voy a partir. Música Voy a pagar el resto de mi vida, con llanto lo que un día te hice sufrir. Música Será siempre feliz, tendrás tus hijos y nuestro ayer no vas a recordar. Música Tu vida estará llena de cariño, pues tú mereces eso y mucho más. Música Música Con princesas sin hablar, en aquel atardecer, nos miramos sin llorar. Música Cuando ella partía el tren, no podía ser verdad, se moría nuestro amor. Música Y yo sola no andé, aguantando el corazón. Música Música Con un nudo en la garganta, te dije adiós. Con el alma hecha a pedazos, te di tu amor. Con un nudo en la garganta, te di partir, y al sentir que te alejabas, pensé en morir. Música No me quise lastimar, no era esa mi intención, yo quería solo amar, tú querías el amor. Música Si pudiera olvidar, algún día este dolor, pero sigo estando aquí, aguantando el corazón. Música 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 No sé ni en qué momento de ti me fui olvidando, estaba bien seguro que siempre te iba a amar. Música 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 Y es que con tus mentiras lograste destrozarme en él, pero ahora con mi olvido no sé quién pierde más. Música Música Más desgraciadamente no vives ya en mi alma Que a mí también me duele no sentir amor por ti Me cansé de esperar a ocupar un lugar en tu mente y tu cuerpo Y veo que es por demás nada puedo lograr por más que lo intento De nada sirve ser bueno y luchar para verte feliz Prefieres vivir en infierno a la gloria que siempre te ofrecí Tú, tú te lo pierdes yo cumplí con darte todo Pero nada te ha podido convencer Que a donde vas solo vas a hundirte el lodo Pero tu orgullo lo que no deja ver Y cuando todos te abandonen es probable Que en ese entonces vas a acordarte de mí Quieres volver pero ya será muy tarde Porque desde este instante me voy a olvidar de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Por tu tonta vanidad te engañas al pensar Que estás haciendo lo correcto Para ti vivir al cielo es tener lujos También quien te los compra a cualquier precio Lo triste es que estás equivocada La vida no es como la concibes tú Que crees que por tu belleza Siempre serás amada Verás cuando acabe tu juventud Tú, tú, tú te lo pierdes yo cumplí con darte todo Pero nada te ha podido convencer Que a donde vas solo vas a hundirte el lodo Pero tu orgullo no te lo deja ver Y cuando termine lo que hoy en día piensas ser eterno Vas a entender todo lo que te dije alguna vez Que es más hermoso tener a quien te ame con el alma Y enamorados compartir la dejes Pero para ese entonces Ya no me vas a ver 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 Aún no me vas a ver Aún no me puedo acostumbrar A no sentir tu suspirar Después de cada hermosa entrega Y me vas a ver Y no he podido asimilar Que ya no volverás Que ya no te interesa Es tan difícil soportar este dolor De no tenerte cerca Y es más difícil saber Que desde ayer Eres mujer ajena Con la llegada de la noche crecen más Mis ansias de tenerte Y aunque yo sé Y aunque yo sé Que es por demás Desearte así No dejo de pensarte No sé si el tiempo Y la distancia alguna vez Me ayuden a olvidarte Y mientras tanto Seguirás viviendo aquí En cada cosa que tocaste Si fuiste mía sin condición Y era tan lindo nuestro amor No me cabe en la cabeza Que por una discusión Sin pensar te dije adiós Y no me di las consecuencias Maldito orgullo me ganó Y hoy tengo que pagar Con llanto mi inconsciencia Con la llegada de la noche crece Y yo a día Y no te crecen más Mis ansias de tenerte Y aunque yo sé Y aunque yo sé Que es por demás De serte así No dejo de pensarte No sé si el tiempo Y la distancia alguna vez Me ayuden a olvidarte Y mientras tanto seguirás viviendo aquí En cada cosa que tocaste Si fuiste mía sin condición Y era tan lindo nuestro amor No me cabe en la cabeza Que por una discusión Sin pensar te dije adiós Y no me di las consecuencias Maldito orgullo me llenó Y hoy tengo que pagar Con llanto mi inconsciencia Maldito orgullo me llenó Tú que juraste un día Quererme por siempre que eternamente Serías mía Yo que te amaba tanto Te di el juramento de mi cariño De amor sincero Tú lo olvidaste todo Aquel juramento de amor sagrado Al fin mujer Y destrozaste mi alma Mataste mi vida Todo mi querer Música 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 Tú Tú Con tu cruel falsía Destrozaste mi alma Y envenenaste Toda mi vida Toda aquella esperanza Toda aquella esperanza La dicha inmensa Que tú me diste Cuando eras mía Yo te perdono Yo te perdono todo Y te aseguro Que no te guardo Ningún rencor Si te perdono todo Quiero que lo sepas Lo hago por amor Lo hago por amor El amor era amor imposible Sin embargo te di el corazón Te lo di sin medirme Sin pensar que el monstruo algún día Tendría que terminarse Bien lo supe que llegué a tu vida Demasiado tarde Ha pasado tanto, tanto tiempo Desde que te fuiste Y te juro que en ningún momento He podido olvidarte Al contrario cada día de ti estoy más enamorado Y mil veces me pregunto a solas ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te voy a borrar de mi pensamiento? ¿Hasta cuándo esta pena que siento se va a terminar? Si no tengo ninguna esperanza de volver contigo Yo no entiendo por qué no he podido dejarte de amar No entiendo por qué no he podido dejarte de amar Ha pasado tanto, tanto tiempo Desde que te fuiste Y te juro que en ningún momento No entiendo por qué no he podido olvidarte Al contrario cada día de ti estoy más enamorado Y mil veces me pregunto a solas ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te voy a borrar de mi pensamiento? ¿Hasta cuándo esta pena que siento se va a terminar? Si no tengo ninguna esperanza de volver contigo Yo no entiendo por qué no he podido dejarte de amar Yo no entiendo por qué no he podido dejarte de amar No puedo hacer nada por ti Recuerda que te advertí Que esto tendría que pasar El día que te vi partir Ibas tranquila y feliz Y en segura de triunfar Te cansaste de tener Un amor tan puro y fiel Como el que siempre te di Y te engañaste al suponer Que tendrías todo con aquel Que te alejó de mí Pero la vida se encargó de demostrarte Que no se puede ser feliz con la traición Aún no entiendes pero es demasiado tarde Ya no hay manera que te pueda dar amor Aunque quisiera no puedo volver contigo Cuando te fuiste se partió Mi corazón Y para amarte créeme que no hay ya un motivo De nada sirve que me pidas perdón Esta tristeza tú la tienes merecida Y te lo juro no lo digo con rencor Tarde o temprano todo se paga en la vida Y tú con tanto pagarás caro el error Lo siento Sé que estás muy arrepentida Y creo que todo lo es real Pero no fui yo Fue la vida Que se encargó de poner A cada quien en su lugar Aunque quisiera no puedo volver contigo Cuando te fuiste se partió mi corazón Y para amarte créeme que no hay ya un motivo De nada sirve que me pidas perdón Esta tristeza tú la tienes merecida Y te lo juro no lo digo con rencor Tarde o temprano todo se paga en la vida Y tú con llanto pagarás caro el error No quiero que por mí un día vayas a sufrir No tiene caso En tu vida brilla el sol Y en cambio en la mía ya Llegó el ocaso Tú mereces mucho más De lo que te puedo dar Y es imposible Volver el tiempo atrás Para ocupar el lugar Que alguien más ya se lo diste Mejor me quedo aquí Al fin que yo ya he vivido Y no hay manera De tenerte junto a mí Sin lastimar a morir A quien te ha dado el alma entera Gracias por esa ilusión Por hacer que mi corazón Por hacer que mi corazón Recuperara la fe perdida Por hacerme sentir amor Amor que me va a durar Lo que me resta de vida Amor que me va a durar Me quedo aquí Al fin que yo ya viví Y no hay manera De tenerte junto a mí Sin lastimar a morir A quien te ha dado el alma entera A quien te ha dado el alma entera Lo que me resta de vida Lo que me resta de vida Lo que me resta de vida Lo que me resta de vida